Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Acaba de subir el chico Eevee, el primer gameplay, early gameplay, como sube siempre. Ya sabéis, os dejaré en el link, o sea, en la descripción del vídeo, el link a su canal de YouTube, ya que vamos a reaccionar al vídeo que ha subido él jugando con Jojo, como habéis podido ver en el este. Y bueno, vamos a empezar viendo el vídeo, que es una especie de resumen de lo que son las habilidades. Si queréis ver más en detalle, una explicación más larga, pues tenéis el vídeo que ya subí en su día. Pero bueno, básicamente la pasiva se regenera vida cuando le le pegan, al igual que Umbreon, y el ataque potenciado, igual que con Umbreon, hace más daño y se cura por vida máxima. Básicamente igual que lo hace Umbreon, ¿vale? Recordemos que este Pokémon va a ser una licencia ex-defensiva, por lo que entiendo que va a estar roto, porque los Pokémon defensivos siempre salen rotos, casi siempre, y encima va a estar roto porque licencia es. Así que, a ver, primera habilidad, Save Guard, nos pone un escudo que reduce el daño del siguiente ataque y cuando nos lo rompen, pues nos da velocidad de desplazamiento. Esto lo vamos a ver ahora todo en movimiento en cuanto pasen estas imágenes, esta pequeña aplicación. Tile Wind, que es básicamente como la habilidad de Eldegos, ¿de acuerdo? La lanzamos, hacemos daño y nos da velocidad de desplazamiento a nosotros y a nuestros compañeros, y reduce la de los rivales en lo que viene siendo esta zona que lanzamos. Igualmente, ahora iremos viendo cómo son realmente in-game para entender realmente qué es lo que hacen. Vuelo, básicamente como el United Charizard, vamos volando, podemos esquivar los muros y nuestros siguientes tres ataques potenciados van a ser boosteados, lo que nos va a permitir hacer más daño y curarnos. Cuando volvemos a utilizar la habilidad, caemos haciendo algún tipo de interacción que hace más daño a los rivales. La veremos ahora mismo. Seguimos con las habilidades. ¿Cuál es la siguiente? Vuelo, vuelo, lanza llamas. Vale, bien, esta habilidad no tiene explicaciones. Simplemente te escupo fuego en la cara y te reviento. Giro fuego, la habilidad más compleja creo del Pokémon, ¿vale? Aquí me va a tener unos segunditos, pero voy a intentar resumirlo lo más básico posible. Es un All-in-One. Esta habilidad lo hace todo. ¿Qué hace? Nos pone un área que hace daño, ralentiza a los rivales y que hace que absorbamos daño que le hagan a los aliados que estén alrededor. También nos ponemos un escudo y en función de la vida y escudo que nos quiten, pues cuando luego estalla la habilidad, hacemos un daño mayor. Lo veremos ahora más adelante, pero creo que es la única habilidad que es un poquito más compleja de entender. El resto son bastante sencillitas. Seguimos. Golpe, ataque aéreo. Vale, básicamente es un ataque que vamos volando para un lado, lo damos para el otro y vamos quemando el suelo, que también ralentizamos. Y bueno, luego pone que luego restauraremos HPs. Y por último, el movimiento Unite, que bueno, ya sabéis lo que hace todo el mundo. Hemos escuchado a todos hablar de esto, simplemente para que veáis las partículas. De acuerdo, vamos a ver el área. Aquí está la pluma que dejas en el suelo. Y bueno, básicamente cuando lanzamos el Unite, revivimos a un compañero. Como lo vamos a ver ahora en movimiento, no voy a detenerme más, a aplicar nada, porque vamos a ver ahora el funcionamiento y no vamos a aclarar más que con las palabras. Un poquito de volumen. Vale, de acuerdo. Se ha puesto el velo, ahí tenéis el escudo, chicos. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Ah, vale, eso es el ataque potenciado. O sea, el ataque potenciado de Jojo es básicamente pulsos sombríos. Todo el rato son pulsos sombríos. Guau, entonces va a ser muy fácil golpear a la gente en área y curarnos más, ¿eh? Viento afín. Vale, como veis el viento afín lo único que nos da es... Bueno, hace daño, pero nos da un pequeño bufito y tampoco es que sea muy grande. Mola mucho cómo vuela, ¿eh? Mola mucho cómo va volando. A ver, bueno, eso ha pegado un cojón, ¿eh? El viento afín pega duro, ¿eh? El viento afín hace un daño... Hace un daño... Hace un daño bestia, ¿eh? El viento afín pega demasiado, ¿no? Mirad, mirad, le pega... Le pega... Le pega... Ha pegado casi mil, ¿no? Bueno, tener en cuenta que estos vídeos están grabados contra bots y tal, pero bueno, nos sirve un poquito, pues, para tener referencias, ¿no? Al fin y al cabo, las rayitas que veis en la vida de los Pokémon, cada rayita son mil de vida. O sea, a level 4... A level 4... Jojo tiene cuatro mil de vida, ¿eh? A level 4 Jojo tiene cuatro mil de vida. Cuatro mil cincuenta. Interesante, ¿eh? Interesante. El potenciado no pega una locura, la verdad. O sea, pega, porque pega en área, pero no pega una locura, que eso estaría roto. Tened en cuenta que es un potenciado que pega en área. A ver... Se ha subido el ataque aéreo. Vamos a ver cómo funciona. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Está chulo, ¿eh? Está muy chulo. Quiero saber si se puede cortar antes de finalizarlo, pero la animación es brutal. Sí, se puede cortar antes. Vale, y dejamos ese área que ralentiza a los rivales y creo que les vas haciendo daño. Puede estar interesante para cortar anotaciones, aunque, bueno, al final se quedan siempre huecos ahí. Vale, bien, la puedes cancelar. Está bien. Yo creo que ataque aéreo se va a jugar con el girofuego. Creo que ataque aéreo va muy bien con girofuego porque engajeas con el ataque aéreo hacia adelante, te quedas quieto adelante y ahí lanzas el girofuego y te pones a tanquear como un auténtico psicópata. Lo del potenciado es rarete, hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse, pero la animación de ataque aéreo me ha parecido preciosa, la verdad. Está muy bien hecha, ¿eh? Está muy, muy bonita. ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo ahí en los comentarios. Recordad, en fuerte like en el vídeo. Cositas, suscríbanse. También chequen el canal de Chico Ibi, que es la persona gracias a la que estamos viendo este vídeo. Vale, ¿te ha puesto el girofuego? Ah, vale, vale. Es como un casteo, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, es como un casteo. Es básicamente como... como el poder pasado. Como una mezcla entre poder pasado de Titar, por el tema de estar cargando la habilidad y luego explotarla, ¿de acuerdo? Cuando hacemos más daño. Y a la vez al arido de Umbreon, ¿de acuerdo? Y a la vez al arido de Umbreon. Nos ralentiza muchísimo. Creo que velocidad de X está obligada en este Pokémon. Básicamente porque velocidad de X va muy bien, tanto con girofuego como con velocidad de... O sea, como con el ataque potenciado, porque nos permite reposicionarnos al poder, gracias a la velocidad de X, llegar más lejos con ese ataque potenciado. Y también creo que es muy interesante si llevamos vuelo. Oye, pega bien el girofuego. El girofuego pega muy bien. Pega duro, ¿eh? Vale, el girofuego pega en función de lo que te peguen, ¿vale? Ya tendrá más marcadores, escalará por daño seguramente también. Bueno, ahora mismo es Tony of Habe porque le está pegando a un Désido que es un bot y que es level 4, ¿vale? Pero por lo menos para poder ver cómo funcionan las... Porque tiene como el... Ah, vale, vale. No, no, es la pluma. Pensaba que tenía el símbolo de la Mega. Pensaba que era un símbolo de Mega, lo de la Unite. No sé si vamos a poder ver lo de la Mega al ser bots. Te ralentiza muchísimo el girofuego, ¿eh? Tienes que tirar siempre primero el ataque aéreo para poder... Cierto que tú también ralentizas a los rivales. Y me da la sensación de que el ataque aéreo no pega, ¿verdad? O lo está fallando o no pega daño. A ver si le pega algún bichete con el ataque aéreo. 1.100 pega sin cargar nada, ¿eh? Le ha pegado 1.100 sin tanquearse nada, ¿eh? Buah, buah, lo que le ha pegado. Bueno, le saca 3 niveles, ¿eh? Le saca 3 niveles, pero le ha pegado duro. Sí, si hace daño el ataque aéreo. Si hace daño el ataque aéreo, lo baja es una habilidad complicada de apuntar, quizás, ¿no? Te ve precioso, ¿eh? De tamaño y todo, creo que está bastante bien diseñado el concepto del Pokémon. Obviamente es un legendario, podría ser más grande y tal, pero bueno, al final se tiene que ajustar a los estándares de los Pokémon a los que tenemos en el juego, ¿no? No pueden hacer ajojo gigante, ¿sabes? Por esa regla de 3 habría Pokémon que lo serían y que no lo son. ¿Por qué no entra? Ah, porque quiere que se muera el Woodwall. Está esperando a que se muera el Woodwall para revivirlo, a ver cómo funciona la Unite. Nada, pero es que el cabrón del Woodwall se ha piqueado el chupavidas. Madre mía. Bueno, bueno, es que saca mucho nivel. Ahí no podemos contar ese daño como que esté roto. Hay un quemadito bueno, ¿no? Tiene mucho daño en área el bicho, ¿eh? Tiene entre el potenciado, el quemado del suelo y el giro fuego tiene bastante daño en área. Me mola. Me mola y ojo al Cortacuras, ¿eh? Y ojo al Cortacuras que puede ser... Puede ser un... Puede ser un gran ítem, ¿eh? Claro, yo me pregunto. Yo me pregunto. La pasiva del Cortacuras, que ya sabéis que dura más tiempo si golpeamos con un ataque... Si golpeamos con un ataque, ¿vale? En vez de con una habilidad. El ataque potenciado cuenta para esa pasiva porque podemos golpear con la pasiva del potenciado a varios enemigos y cortarle las curas. ¡Ay, qué chulo el lanzallamas! O sea, te pueden mover mientras lo tiras. Como Griden, ¿no? Como la asemilladora de Griden, parece, ¿no? Y si es la asemilladora de Griden... Me mola. No pega mucho, la verdad. No pega mucho y parece también que vas lento. O sea, velocidad X... Creo que velocidad X es totalmente necesaria, ¿eh? Quiero ver si se puede hacer combo ahora con Vuelo. Porque Vuelo creo que te da velocidad de desplazamiento. Lo mismo puedes tirar Vuelo, lanzallamas y luego tirar la caída del Vuelo y después pegar los tres ataques potenciados. No ha podido tirar el Unite, si os dais cuenta, en la partida de antes. Ha pasado directamente al siguiente vídeo. Pero me parece bastante interesante, ¿eh? Me gusta, me gusta el Pokémon, ¿eh? Ven que sabéis que me gusta jugar tanquesitos. Me ha gustado mucho la habilidad de Girofuego en lanzallamas. Lanzallamas no me mola mucho, la verdad. Uy, uy, son... Eran más grandes, ¿no? Eran gigantes. Eran gigantes los ataques potenciados, ¿eh? Esos ataques potenciados de Vuelo son gigantes. Vale, quiero ver si puede lanzar lanzallamas. ¿Por qué no lo lanza? Vale, bueno, está enseñando que puedes saltar los muros. Dura muchísimo, dura muchísimo. Dura muchísimo y creo que luego dura más, ¿eh? Dura una puta locura, ¿eh? A ver la caída. Vale, pega daño también. Tres potenciados ahí directamente, rápidos. No, son igual de grandes, ¿no? Son igual de grandes los potenciados. Lanzallamas no entiendo muy bien qué hace, aparte de daño. No sé si ya tiene algún efecto más... Vuelo me mola, ¿eh? Vuelo obviamente me gusta bastante. No sé si eres resistente a restricciones con Vuelo, pero estaría bien verlo. Quiero ver si puedes lanzar Vuelo y lanzallamas a la vez. Y si te pones tunear en el vuelo, que me imagino que sí, ¿no? Si no te pones tunear estaría rotísimo este bicho ya, ¿eh? Mirad la velocidad de desplazamiento que conseguimos. Ah, no puedes anotar, obviamente, cuando estás volando. No hace un daño de loco en la caída del vuelo. En general, chicos, creo que está quitando el giro. Quitando el giro, creo que de daño no está loco, ¿eh? O sea, a mí me da esa sensación. Yo creo que quitando lo que es el giro fuego, en cuanto a daños, creo que está correcto, ¿no? O sea, no veo que esté como en plan, dió, lo que pega a este bicho, ¿sabes? Sí que es cierto que la primera habilidad del remolino era el Tile Wind. El viento afín, perdón. Mala sensación de que pegaba más de lo que debería pegar, ¿sabes? Y luego, quizás, el giro y el golpe aéreo, pero claro, el golpe aéreo tampoco es una habilidad fácil de dar. Que también te digo una cosa. ¡Qué mira el equipo que llevas! ¿Qué llevas? Metagross, Titar, Blastoise y Slowbro. ¿Quieres revivir a alguien? Pues, no sé si lo ha elegido él o lo ha elegido la máquina, pero GL, ¿sabes? GL, para que muera alguien. GL. Quiero verla Unite. Aquí, aquí parece que la vamos a ver, ¿eh? No haga nada, que no haga nada. Vale, ha muerto Peña. ¿Ha revivido todo el mundo? Ha revivido a todos, ¿no? Vale, vale, vale. Fijaros, ¿vale? Lleva cero... No lleva energía EOS. Que cura... Que resucitan más. Ah, no, no, no. Al Slowbro no lo ha resucitado. A ver... Vale, vale. Al Slowbro no lo ha resucitado. Ha resucitado solo al... Al Titar. Vamos a verlo. Quiero ver... Quiero verlo bien. Lo voy a poner en cámara lenta. Para enterarnos bien. Perdonad por el sonido. Vale, aquí ha muerto... Tanto el Titar... Tanto el Titar como el Slowbro. Y él cuando ha pulsado el... Vale. Ah, no, no, vale. Creo que lo ha apuntado él. Creo que lo ha apuntado él hacia el Titar. Vale, ha revivido al Titar. Sin energía. Sin energía. Mirad cómo lo ha puesto, ¿eh? Mirad cómo lo ha puesto. Sin energía, ¿eh? Lo ha puesto al 40% si no me equivoco de vida. O el 50%. Tener en cuenta que... Creo que está... Creo que está United. Si no me equivoco. Creo que... Cuando vimos los datos. Creo que gastaba energía EOS. Y cuanta más energía EOS... Más tiempo... O sea... Con más vida lo revives. Creo, ¿eh? ¿Dónde va el Titar? Oye, el Titar se ha bugueado muchísimo. El Titar se ha bugueado. Que flipas, ¿eh? El Titar se ha bugueado. Ay, que flipa. Vale, vamos a ponerlo otra vez. Se ha bugueado. Que flipas el Titar, ¿eh? No sabía qué estaba pasando. Era un bot y no sabía qué estaba pasando. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco el Titar, chicos. Bueno, pues creo que eso es todo, chicos. Poco más que ver, ¿de acuerdo? Fuerte like al vídeo. Cualquier cosita sobre... Sobre Jojo en los comentarios. No olvidéis suscribiros. Y no olvidéis pasaros por el canal del Chico Ibi. Sobre todo si queréis terminar de ver el vídeo. Y es que ya no hace falta ver nada más. Hemos visto todas las habilidades. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.